Apostar por la innovación y la creatividad para contrarrestar el estancamiento en que se encuentra la economía y la actividad industrial es la ruta que deben seguir los empresarios, aconseja el ingeniero Enoch Castellanos Férez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. La mejor política social es la política económica. Y si seguimos siendo un país que maquina o que produce las ideas de otros, lo que vamos a generar son márgenes muy pequeños que no alcanzan para aumentar la calidad de vida de sus problemas. Justamente lo que rompe ese círculo vicioso es la innovación. La innovación de manera formal le agrega un valor, un diferenciador. En México tenemos mucho talento. De acuerdo con el directivo, a los hombres de negocios que operan en el país ya no les resulta rentable concentrarse solo en fabricar lo que las compañías internacionales les demandan, ya que esto, además de limitar su propio crecimiento, también afecta al país. Decíamos que en la administración anterior de Cana Sintra se comenzó a impulsar la creación de nodos de innovación. Tres delegaciones apuntaron, Saltillo, Zacatecas y León, y estamos viendo cómo cosechamos este esfuerzo. Justamente la administración que encabeza en Cana Sintra está buscando el impulsar ese diferenciador. El presidente de Cana Sintra enfatiza que, como dueños de la infraestructura, los hombres de negocios deben ser lo suficientemente capaces de enfrentar cualquier tipo de crisis que surja. El ingeniero Enoch Castellanos Ferez advierte que el panorama económico del país podrá complicarse en los próximos meses. Estoy convencido que con los ejes nodales que están pensándose desarrollar, es decir, en los espacios de co-working, la experiencia, el entrenamiento, el prototipado y la conectividad, vamos a lograr un gran impacto en todas las empresas. Para el reportero industrial mexicano, Tere Aguilera.